Bueno, hoy en la tarde de hoy vamos a tratar de presentar un último tema dentro de los contenidos mínimos de la materia y ya con esto completaríamos el curso y es el tema de Silología. Silología es una de las ciencias que integran el complejo de la nazonomía. Silología es el estudio del leño. Es el estudio del leño desde el punto de vista anatómico, estructural, físico-químico, físico-mecánico y es un estudio que se puede realizar a simple vista por la observación directa a través del ojo pero también se podría analizar estructuralmente el leño a través de la ayuda de elementos como lupas o microscopios en el caso que sea necesario y que haya que hacer alguna determinación de las características anatómicas con mayor profundidad. Silología se refiere al estudio del leño y no confundir leño con leña ya que el leño, para nosotros los forestales, es sinónimo de madera y es todo material producido desde uno de los meristemas de crecimiento que ustedes ya han visto en Botánica 1 que es el cambio. Es decir, todo material que produce el cambio hacia el interior es sinónimo de leño y es a lo que nosotros los forestales nos interesa desde el punto de vista comercial o industrial. Hecho este comentario previo, vamos a tratar de desarrollar con mayor énfasis el tema. Bien, para ello tenemos que reparar en un punto que también ustedes ya conocen pero vale la pena repasarlo y que es la manera en que los árboles experimentan un crecimiento. Los árboles desde etapas iniciales, juveniles, desde su plantación en el caso de bosques implantados desde el estado de plántula en el caso de bosques nativos van creciendo conformando una curva de crecimiento que ustedes conocen. En el caso de los árboles ese crecimiento que es muy importante en las primeras etapas en cuanto a longitud del eje llega a una instancia en donde el desarrollo de apéndices laterales que van a conformar la copa es tan importante y genera una carga de peso sobre el eje porque en esa instancia el árbol para soportar toda esa estructura que se va formando debe desarrollar algún tejido que pueda soportar toda esa estructura que se va conformando toda esa estructura de copa que se va conformando y a partir de ahí comienza a experimentar un crecimiento de tipo secundario ese crecimiento secundario que tiene esa función es propiedad de un meristema que se denomina cambio acá se observa el cambio en esta filmina ahí lo pueden observar entonces cuando se activa el cambio por divisiones anti y periclinales que se van acomodando una sobre otra y una al lado de la otra se va conformando un tejido tanto un tejido nuevo tanto hacia el interior o hacia la médula como hacia el exterior del eje del árbol la velocidad en la que se acumula tejido hacia el interior hacia el a partir del cambio hacia el interior o hacia es decir hasta la médula es de 6 a 8 veces superior a la velocidad de acumulación del tejido hacia afuera todo tejido acumulado del cambio hacia el interior es decir próximo a la médula se denomina silema y es el tejido que a nosotros los forestales nos interesa porque va a ser el que después se va a comercializarse en algún momento como madera por lo tanto la madera para nosotros los forestales es sinónimo de silema el tejido producido hacia afuera del cambio se denomina floema como este tejido que observan acá del cambio hacia afuera y lo que conocen comúnmente como corteza eso es todo tejido que se forma desde el meristema cambio hacia afuera hacia el exterior desde el punto de vista forestal todo ese tejido la totalidad del tejido formado desde el cambio hacia afuera es decir que incluye al floema y a la corteza propiamente dicha desde el punto de vista forestal todo ese tejido se denomina corteza forestal no confundir con la corteza botánica que se observa en este sector que es un tejido formado por otro meristema pero desde el punto de vista forestal todo este tejido formado que incluye floema y también corteza es despreciable y se denomina corteza bien entonces acá tenemos una sección transversal de un árbol desde la médula hacia el exterior donde se pueden observar una zona que es circundante a la médula la médula se observa con un color más oscuro y un tejido de color marrón o color oscuro que es circundante y en forma de un anillo circundante a ese tejido que mencioné anteriormente se encuentra otro tejido de una coloración más clara este tejido de color oscuro y este tejido de color más claro constituye el silemo es decir constituye la parte de la madera o del leño que a nosotros comercialmente nos interesa es decir que toda esta sección hasta la médula es silema o madera aprovechable y todo tejido que está desde esa línea hacia afuera floema que es muy reducido y corteza que es muy reducido todo eso es la corteza forestal que les hablaba anteriormente que para nosotros es despreciable desde el punto vista comercial por lo tanto este tejido esta banda clara más esta banda oscura es el tejido que constituye el silema y el que a nosotros nos interesa comercialmente ¿cómo se produce el proceso de formación de estas dos partes del tejido silemático? a medida que el árbol llega a una cierta edad por ejemplo en el caso de algunas nativas como prosopis del género prosopis como caldén o algún otro prosopis este proceso donde se empieza a diferenciar un tejido más oscuro circundante a la médula y parejo en forma circular se demora alrededor de 4 o 5 años en eucaliptus y pinos que son las especies más cultivadas en nuestro país el proceso de diferenciación de esta formación circundante a la médula del tejido silemático demora en obtener esta coloración perdón comienza a diferenciarse a partir de los 10 años aproximadamente y a partir de allí entonces comienza a formarse circundante a la médula dentro del tejido silemático siempre hablando del tejido silemático una diferenciación de una zona circular de color más oscuro ese sector circular de color más oscuro que comienzan a diferenciarse a esos años dependiendo si una especie nativa del género prosopis o pinos y eucaliptus en el caso de las forestaciones de cultivo esa zona se denomina esa porción del silema se denomina durame y el durame no es ni más ni menos que la parte del silema que es un tejido de conducción el silema todo el silema es un tejido de conducción que conduce en vía ascendente agua y nutrientes esa parte del silema que comercialmente es tan importante para nosotros y comienza a diferenciarse con esa tonalidad ese color más oscuro parejo en forma de anillo se denomina durame y que es el durame en la parte del silema entonces fisiológicamente inactiva ¿por qué? porque esta coloración es producto de la pérdida de conducción del tejido es decir ya no conduce esa zona circundante de la médula agua y nutrientes y comienza a ganar sustancias como gomas resinas taninos que le dan esa coloración más oscura entonces eso es el durame es la parte o porción del silema que deja de funcionar y comienza a cargarse de otras sustancias como gomas resinas taninos y se diferencia con esa coloración pero siempre la porción del silema circundante a la médula de forma exterior a ese durame se encuentra la otra porción del silema que aún conduce es decir fisiológicamente es activa y que se denomina albura por la tonalidad más clara se denomina albura por lo tanto como está compuesto entonces el silema o madera por una banda de durame circundante a la médula una banda de durame y una banda de albura todo es madera para nosotros es importante ¿cuáles son las características que tiene el duramen y el duramen depende de la naturaleza que lo hace la sustancia que haya ganado o que haya le haya dado formación el duramen muchas maderas que tienen duramen que les adjudica una gran durabilidad inclusive durabilidad de intemperie por ejemplo en el caso del quebracho los postes pueden durar a la intemperie la madera puede durar a la intemperie durante muchísimas décadas en el caso de otros árboles como por ejemplo las alicacias que no tienen tanto contraste a pesar de tener duramen no tienen tan marcado el contraste porque no tienen tantas sustancias cromógenas que le dan esa coloración la madera o su duramen es mucho más vulnerable pero siempre tienen duramen a partir de una cierta edad también tienen duramen por más que no se diferencie el duramen es progresivo una vez que comienza el momento de diferenciarse de empezar a diferenciarse continúa con la vida del árbol es decir que en un árbol joven y apelando a los conocimientos que ustedes tienen que es un árbol la forma en cultivo de un árbol ustedes ya saben que es cónica es decir que en una sección del fuste a lo mejor más próxima a la altura del pecho o a la base a lo mejor se inició el proceso de duramenización pero en una parte más próxima a la parte apical del fuste a lo mejor en ese mismo momento aún no está diferenciado otra de las características que existen entre duramen y albura es que a un mismo contenido de humedad de la pieza el duramen normalmente es más pesado que el albura existen algunas excepciones pero en la gran mayoría de especies el duramen a un mismo contenido de humedad de la pieza es más pesado que el albura ¿qué caracteriza a esta porción de silema o de leño que tenemos en el esquema? bueno la médula un tejido o parte del silema que ya no conduce que se denomina duramen y la parte activa del silema que se denomina albura todo tejido hacia el exterior es un tejido despreciable desde el punto de vista forestal a nosotros nos interesa el silema completo el silema completo si ustedes observan esta fotografía verán que se nota una formación anular dentro de lo que es el duramen pero también se observa dentro de lo que es la albura y son los anillos de crecimiento esto es una cara o sección transversal del árbol este sería el eje principal y esto sería una sección cortada de manera perpendicular a ese eje principal del árbol perpendicular en esta sección transversal se observa entonces el tejido asilemático la médula el tejido asilemático propiamente dicho que es el duramen y la albura pero estas formaciones que son comunes en ambos en ambos partes del silema que son los anillos de crecimiento esto se puede observar en maderas que tienen cierto contraste ya sean latifoleadas no en todas por ejemplo en eucaliptus es notoriamente dificultoso observar los anillos de crecimiento en álamos y sauce es lo mismo para hacer un reconocimiento hay que recurrir a técnicas especiales con tinturas y tinciones para tratar de hacer resaltar anillos pero aún así es muy dificultoso pero en otras latifoleadas por ejemplo del género de las acacias es muy frecuente observarlos o en el género prosopis en el caso de nativas como le dije anteriormente en las coníferas de clima templado o de clima subtropical o clima templado o templado frío se pueden observar con nitidez es decir que uno podría a través del análisis de una sección transversal y en correspondencia con lo que habíamos mencionado cuando comenzamos a abordar el tema de silología podíamos observar directamente o con la ayuda de alguna lupa o microscopio podíamos observar cómo está compuesto o cómo están compuestos esa sección transversal del silema ya sea coníferas o latifoleadas aquí vamos a tener un corte y como podrán observar esta sección sería la sección transversal que hablábamos anteriormente en este caso tenemos una sección transversal de una madera de conífera que puede ser un pino puede ser un cedro un ciprés una conífera en esa conífera a nivel de esa sección transversal tenemos algunos elementos distintivos ustedes saben que las maderas de coníferas en las maderas de conífera el elemento típico de conducción son las traqueidas son las traqueidas esas traqueidas que son elementos muy básicos son recuerden que en la evolución eran elementos muy básicos con una constitución muy rudimentaria y son los elementos típicos de conducción de las coníferas eso lo vieron en botán entonces si observáramos una cara la cara o una sección transversal de conífera observaríamos que existen un tejido que tiene unas células que se caracterizan por tener lúmenes amplios y paredes bastante reducidas pero hay una sección de esa cara transversal que identifica el tejido sinlemático que tienen células de lúmenes más estrechos y paredes más gruesas la banda de células con lúmenes amplios y paredes delgadas corresponde al crecimiento temprano del tejido sinlemático y por otro lado la banda que tiene las otras células de paredes amplias pero lúmenes estrechos corresponde al tejido o leño acumulado en el verano la suma de la banda de leño temprano o de primavera y leño tardío o también llamado leño de verano constituye un anillo de crecimiento completo y en condiciones normales cada anillo de crecimiento que tiene estos dos sectores corresponde un año de vida del ejemplar o del individuo es decir son anillos de crecimiento anual esta característica esta parte del tejido que es el leño temprano esta característica que presenta el silema en su cara transversal en coníferas donde tenemos células amplias y células reducidas es decir células amplias que conforman el anillo de crecimiento temprano y células de lúmenes reducidas pero paredes amplias que conforman el leño tardío se puede visualizar a simple vista con dos coloraciones diferentes si uno analiza los anillos de crecimiento en una sección transversal en coníferas va a observar una banda más normalmente más amplia que corresponde al leño temprano más clara y una banda más oscura más reducida que corresponde al leño de verano leño de primavera o leño temprano leño tardío o leño de verano son las dos bandas una es más clara y otra es más oscura ambas constituyen un anillo de crecimiento estas maderas de coníferas también se conocen en el mercado como maderas no porosas precisamente porque la característica que tienen las coníferas como habíamos hablado es que el elemento de conducción típico son las traqueidas y eso nos genera poros sobre la sección transversal sobre la pieza de madera por lo tanto se denominan maderas no porosas las maderas de conífera entonces son no porosas en el caso de la sección transversal de una latifoliada cuyo elemento de conducción típico son los vasos aquí tienen un vaso desplegado se denominan maderas porosas porque observen la cara transversal se observan las células y la conformación que queda tanto en una parte del anillo como en la otra parte del anillo son como elementos circulares es decir tienen forma de poro por lo tanto se denominan maderas porosas y así así se caracteriza el corte transversal de un silema en el caso de las maderas de latifoliadas o también como les decía anteriormente maderas conocidas en el mercado como maderas porosas bien nos falta para un mejor mayor estudio orientar el leño que se puede hacer tanto orientarlo tanto para observar las características en los distintos planos de corte como también en el caso del aprovechamiento industrial las piezas también son orientadas en distintos planos de corte para obtener piezas comerciales así que nuestro próximo encuentro va a ser explicando cómo es la orientación del leño para su mejor estudio todos estos temas de silología lo pueden lo pueden consultar conforme a la bibliografía que se dio en el curso a principio de año en el manual de maquinaria usos y equipamiento o equipos que los cuyos autores son Tusset y Durán en esa bibliografía en esa fuente podrían consultar pueden consultar el tema de silología entonces para el mejor estudio del leño o silema nosotros debemos al momento de estudiar las características macroscópicas de ese silema podemos orientar el leño de tres maneras efectuando un corte supongamos que este es el eje principal del árbol nosotros podemos efectuar tres cortes un primer corte perpendicular al eje principal del árbol y vamos a obtener una sección llamada sección transversal o cara transversal en esa sección o cara transversal se van a observar tanto en coníferas como en latifoliadas en aquellas fundamentalmente latifoliadas que tienen contraste y en muchas coníferas de clima templado se van a observar los anillos de crecimiento es decir que si nosotros efectuamos un corte perpendicular al eje principal del árbol obtenemos una sección o cara llamada sección o cara transversal donde los elementos macroscópicos que se pueden visualizar en un gran número de especies tanto coníferas como latifoliadas son los anillos de crecimiento pero podemos efectuar dos cortes más que ya no son perpendiculares o perpendicular al eje principal del árbol sino que lo son paralelos al eje principal del árbol si el corte que efectuamos paralelo al eje principal del árbol lo hacemos siguiendo un radio en este caso viene a ser el diámetro del árbol lo cortamos por la mitad serían dos radios que conforman ese diámetro si hacemos les decía un corte paralelo a un radio o siguiendo la dirección del radio vamos a obtener una cara denominada cara o sección longitudinal y precisamente porque se ha efectuado ese corte paralelo al eje principal del árbol siguiendo un radio se va a llamar cara o sección longitudinal radial en esa cara o sección longitudinal radial vamos a encontrar elementos típicos que conforman un diseño en el momento de que se obtienen tablas en ese sentido o que se estudia el leño en ese sentido que es característico de ese corte longitudinal radial pero también podemos efectuar otro corte también longitudinal pero en vez de seguir la dirección de un radio podemos efectuar un corte longitudinal pero que pase tangente a un anillo de crecimiento en un punto tangente a un anillo de crecimiento en ese caso obtenemos un corte o sección también longitudinal pero como es tangente a un anillo de crecimiento se denomina como es tangente un anillo de crecimiento se denomina corte o sección longitudinal tangencial Ahora vamos a ver, en el caso que tengamos que estudiar o analizar tablas que han surgido a ambos cortes, fundamentalmente al corte longitudinal, radial o tangencial, nosotros podemos reconocerlas, según sean coníferas o latifoliadas y según sean latifoliadas que tengan contraste, cuáles son los dibujos o diseños o también llamados veteados comercialmente que distinguen las secciones efectuadas a esos cortes. Por ejemplo, acá tienen una sección de tablas que han sido obtenidas al corte longitudinal, ya sea tangencial o radial. En el caso de tablas que han surgido al corte longitudinal tangencial, es decir, aquel corte que era paralelo al eje principal del árbol, pero tangente, un anillo, se observa un diseño o veteado, en este caso estamos hablando de pinoteas, como en este dibujo que se presenta aquí, ven que aparecen como arcos superpuestos. Bueno, este diseño, surgido al corte longitudinal tangencial, presenta en colíferas, es muy visible, también en algunas latifoliadas, se puede observar nítidamente, presenta un veteado característico que se llama veteado en arcos superpuestos o también comúnmente se lo conoce como veteado floreado. Por otro lado, si la tabla surge al corte longitudinal, es decir, paralelo al eje principal del árbol, pero de forma radial, es decir, que sigue un radio o es paralelo a un radio, se obtienen este tipo de veteados o diseños donde aparecen como franjas de forma paralela y se denomina precisamente corte, perdón, veteado en franjas paralelas. Y como les dije anteriormente, surge al corte longitudinal radial. Existen otros corte vertical, como en este último caso, que son más difíciles de visualizar y que se dan preferentemente en maderas de alta calidad, como puede ser el roble y alguna otra latifoliada de alta calidad, que se denominan veteado jaspeado, en el caso de que en Yarki no aparece tan nítidamente, en el caso del jaspeado no aparece tan nítidamente como en este caso la franja paralela, sino aparecen los radios medulares bien marcados y ellos tienen un diseño muy vistoso y una cotización en el mercado muy elevada. Y es el típico caso del roble, del roble de la Borgia. Y después existen otras maderas como el viraró, teroginia nintens, que es una especie nativa nuestra, que también al corte longitudinal radial manifiesta un veteado muy particular que se denomina veteado jaspeado y en vez de tener las franjas paralelas, tienen algunas franjas que son paralelas pero otras son inclinadas, en una sección posterior vuelven a ser paralelas y en la otra sección vuelven a ser inclinadas. Entonces esa combinación de elementos de conducción que se presentan de forma paralela y también de forma oblicua le da un diseño muy vistoso con una cotización importante de valor en el mercado y se denomina veteado jaspeado. Pero también surgen al igual que el veteado jaspeado que mencioné anteriormente y el de franjas paralelas, son los tres diseños o veteado que surgen al corte longitudinal radial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!